Bienvenidos, desde la agencia de noticias andina, estas son las 5 noticias del día. Antes de fin de mes, se firmaría el contrato con la empresa Sinopharm, para la entrega de un segundo lote de 2 millones de dosis de vacunas en marzo. El anuncio lo hizo el canciller Alan Wagner, quien dijo que los acuerdos con el laboratorio chino son vitales para que sigan llegando los 37 millones de dosis que aún faltan entregar, de un total de 38 millones, pues de esto depende el proceso de vacunación en el primer trimestre del año. El gobierno comenzó a pagar el bono 600 al primer grupo de beneficiarios de los programas sociales juntos, Pensión 65 y Contigo. Siguiendo con ese cronograma, los carritos pagadores llegaron a los domicilios de ese primer grupo que viven en las comunidades más remotas y donde no hay bancos. El bono se entrega en efectivo siguiendo estrictos protocolos de seguridad a las personas usuarias de los programas sociales mayores de 80 años, con discapacidad severa y que viven solas. Mediante decreto de urgencia publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano, E-Salud otorgará de manera excepcional un bono extraordinario en marzo de este año para el personal asistencial que realiza atención directa a pacientes confirmados y o sospechosos con la COVID-19. Este bono no tiene carácter remunerativo, compensatorio ni pensionable y no está sujeto a cargas sociales. Una buena noticia. La región Lambayeque reiniciará la distribución gratuita de oxígeno para el tratamiento de los pacientes con COVID-19. En los próximos días, llegarán los primeros 500 balones con este insumo medicinal, anunció el gobierno regional. Un comité de administración llevará el control de la entrega de oxígeno a la población lambayecana. Pronavec informó que la Academia de Ciencias del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea ofrece becas a escolares peruanos que cursen el segundo grado de secundaria en adelante para formarse en el campo de las ciencias y matemáticas. La subvención es por tres años y los participantes deberán dominar el inglés. Para mayor información o consultas, ingrese a www.pronavec.goc.p slash becascorea.ksa Estas y otras noticias también las pueden encontrar en nuestras diversas plataformas digitales y por supuesto, no se olvide de visitar andina.p ¡Gracias!